La Organización Mundial de la Salud ha dicho que las personas con diabetes se encuentran entre las más vulnerables a degenerar en complicaciones por la COVID-19 y estas representan un número importante en el país, en nuestro país. Sobre este padecimiento nos explica hoy el segmento Salud que es Pida, por ello ya le doy la bienvenida y los buenos días a la periodista Yanel Kizer Rodríguez Gómez. Gracias Raúl, buenos días. Hoy distanciados todos en el set pero unidos en el deber. Entre las enfermedades que influyen con mayor peso, como explicabas anteriormente, en el aumento del riesgo de sufrir las complicaciones agudas de los pacientes que padecen de COVID-19, se encuentran las respiratorias, las cardiovasculares, la hipertensión arterial y la diabetes. Cuba tiene un sistema de salud y de asistencia social organizado que permite proteger especialmente a la población en edad avanzada, sector vulnerable y en el cual prevalece la existencia de estos padecimientos. Hoy nos acompaña la directora del Instituto Nacional de Endocrinología, la doctora Ileidis Iglesias, a quien doy la bienvenida al espacio. Doctora, ¿realmente los diabéticos son el grupo más susceptible? Bueno, buenos días. Como bien decían ustedes al inicio, la diabetes no es que sea el grupo más susceptible de padecer el coronavirus. Como ya se ha ido demostrando y contrario a lo que muchas personas consideran, susceptible somos todos. Y lo ha demostrado la alta incidencia de personas, incluso sin ningún tipo de comorbilidad y sin diabetes, incluyendo niños en edades muy pequeñas que han contraído la enfermedad. Es decir, todos somos susceptibles de contraer esta infección por virus y de ahí que todos tenemos que cuidarnos. ¿Qué aspectos son los que provocan que cuando estamos viendo la cifra, la mayoría de los pacientes que se complican y los que mueren, que padecen en su mayoría de diabetes? Bueno, la diabetes y no es la única, como bien decías, también está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los enfermos renales, los cardiovasculares, la hipertensión arterial, incluso hasta la obesidad. Son personas que pueden ser más susceptibles de sufrir complicaciones. Y vamos a empezar hablando, por ejemplo, de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una diabetes diferente a la diabetes tipo 2 y son dos enfermedades diferentes. La diabetes tipo 1 aqueja a los niños, jóvenes, adultos jóvenes. Y recordar que esta enfermedad en su fisiopatología viene, el paciente tiene un sistema inmunológico dañado, es decir, una enfermedad autoinmune, en la cual el organismo desarrolla anticuerpos hacia las células productoras de insulina. Y por tanto, de ahí que sean los pacientes bien llamados insulino dependientes. Es decir, son pacientes que por lo general usan múltiples dosis de insulina y son susceptibles, una vez que contraen determinadas infecciones, a complicarse con más facilidad, sobre todo en complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética. En el caso de la diabetes tipo 2, que tiene otras características, es la diabetes ya del adulto, de la persona obesa, del que transita durante años por estadios de prediabetes o de resistencia a la insulina. Son pacientes que también tienen un sistema inmunológico débil. Y recordar que las personas que tienen esta condición crónica, es una condición crónica que es sistémica, es decir, la diabetes afecta a cualquier tipo de órgano y por tanto los hace no ser más susceptibles, pero sí presentar una evolución más tórpida cuando contraen cualquier tipo de infección y más susceptible a las complicaciones. Siempre decimos cuando un diabético a veces llega o alguien que no es diabético llega a la consulta, muchas veces dice, creo que tengo una diabetes porque tengo heridas que demoran mucho en sanar o porque una gripe se me complica fácilmente o porque mis infecciones en piel salen con recurrencia o porque me infesto con muchas sexes urinarias. Y justamente es que la persona que tiene diabetes está expuesto a fluctuaciones de los niveles de glucemia constantemente y se vuelve algo así como un círculo vicioso. Es decir, una agresión, una enfermedad intercurrente, sea un virus, una bacteria, hace que a usted le suba los niveles de glucemia y al mismo tiempo estos virus y estas bacterias crecen y el ambiente rico en glucemia en nuestra sangre favorece el crecimiento y la proliferación de estos virus. De ahí que entonces sean más propensos a complicarse y su evolución sea más tórpida, incluso en este caso de este virus que es tan agresivo, preferiblemente el diabético debe tener muchos más cuidados. Recordar también en el caso de nuestro país que la prevalencia más alta de diabetes está en las personas mayores de 65 años. Personas que no solamente viven con diabetes, sino que muchos tienen otras comorbilidades como la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, es decir, múltiples enfermedades, toman muchos medicamentos, además de ser adultos mayores. Por tanto, sus sistemas inmunológicos son esencialmente sistemas inmunológicos que están débiles. De ahí que sean más propensos a complicarse, no a ser susceptibles de enfermar. Todos nos podemos enfermar, pero los que tienen diabetes pueden tener una evolución más tórpida e incluso morir. Le propongo ahora ver un material de la provincia de Cienfuegos que muestra que esta semana comenzó a venderse en la ciudad un nuevo complejo. Conozcamos al respecto. Respondiendo a la orientación de la Sociedad Cubana de Medicina Natural y Tradicional, especialistas cienfuegueros se dieron a la tarea de elaborar un complejo homeopático preventivo denominado Prevengobir. Este medicamento está compuesto por 10 medicamentos homeopáticos, los cuales todos son contra los virus. Entre ellos está el oxilococinum, que es un medicamento que se ha usado desde que comenzó la homeopatía, contra la gripe, la influenza. Como tal, el Prevengobir como complejo es la primera vez que se hace para elevar la inmunidad, ya digo, de las poblaciones expuestas ante este evento. Según expertos, el Prevengobir no produce reacciones adversas a ningún grupo poblacional y en el caso de las madres que amamantan, debe administrarse luego de la lactancia. Se utiliza en las cinco goticas unlinguales durante tres días consecutivos. Se puede repetir al séptimo día después de la primera dosis y realmente se puede utilizar incluso en niños menores de 10 años, se puede utilizar en ancianos, en algunos pacientes que tengan alguna enfermedad convalesciente, lo que en este tipo de personas debe diluirse. En Cienfuegos, el medicamento se elabora en la farmacia provincial de homeopáticos y medicina tradicional, ubicada en la céntrica calle Santa Cruz de la ciudad capital. Se adquiere sin receta médica y su costo es un peso moneda nacional. Es la primera vez que se empieza a vender y yo pienso que ha tenido muy buena acogida por parte de la población, porque claro, al elevar la inmunidad todo el mundo quiere afrontar este evento de una manera mucho más fortalecida. Como tal, los productos solo siempre han dado resultado en los virus. Yo me imagino que este complejo sea mucho mejor. En la farmacia Clarita Shepe, como popularmente la conocen los citadinos, existe capacidad para producir más de mil frascos diarios. El propósito es cubrir la demanda del Prevengobir, un nuevo complejo homeopático para prevenir la COVID-19, que ya gana aceptación entre los cienfuegueros. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos conociendo sobre la diabetes. Doctora, me gustaría saber si los pacientes que tienen esta enfermedad, en momentos de aislamiento, ¿cómo deben actuar? Bueno, en primer lugar decir que gracias a nuestro sistema de salud, nuestros pacientes con diabetes en Cuba han sido muy bien instruidos y educados, por cuanto la mayoría conocen específicamente qué hacer con su condición en cualquier circunstancia de la vida. Lo primero que yo propongo a todas las personas que tienen diabetes en nuestro país es mantener el aislamiento. La medicina preventiva es la verdadera medicina, por tanto, estar en casa, evitar salir. No debe ser el diabético el que salga a buscar el pan, no debe ser el diabético el que salga a hacer un trámite, es decir, mantenerse aislado por todo lo que hemos explicado anteriormente. En segundo lugar, mantener el tratamiento que ha impuesto su médico y que no debe ser modificado a menos que sea necesario. Es decir, no podemos suspender dosis, no podemos disminuir dosis porque estamos aislados en casa, a menos que sea estrictamente necesario. Mantenerse hidratado. Recordar, el agua es el mejor fluidificante para las secreciones que hay. El agua ayuda a bajar el azúcar y, además, el agua favorece disímiles procesos en el organismo que nos mantienen más sanos y más activos. No debemos permitir que estados de ansiedad, depresión, temor, esto que muchas personas estamos sintiendo durante esta epidemia, hagan que comamos determinadas cantidades de alimentos que no son necesarios. Es decir, la ansiedad no nos puede dar por comer. Yo creo que en un hogar hay muchas cosas que hacer y el diabético no puede ahora escudarse en un sentimiento de ansiedad o depresión para ingerir grandes cantidades de alimentos. Por otra parte, estamos prácticamente sin hacer nada dentro de las casas. Entonces, hay que tratar de hacer algún tipo de actividad física placentera porque no es momento de salir a caminar 40 minutos ni mucho menos. Y, por último, yo creo que es algo también importante, mantenerse en comunicación con los profesionales de la salud. No asistir a las consultas ni a los hospitales si no es estrictamente necesario. Yo creo que esos son los mensajes que más debiéramos darle a nuestros pacientes. Doctora, los certificados de medicamento conocidos como tarjetones que pueden estar venciendo durante estos días, ¿cómo se va a proceder en este aspecto? No, se ha emitido una resolución por parte del Ministro de Salud Pública donde todos los certificados de medicamento no van a vencerse en un periodo de seis meses. Es decir, todo paciente que tenga un tarjetón de medicamento en este momento, próximo a vencerse en estos días, debe quedarse tranquilo, podrá acudir a su farmacia mensualmente porque además hay garantía de los medicamentos en este periodo y, por tanto, no tiene necesidad de ir a ninguna institución de salud para cambiar su certificado médico. ¿Ante alguna duda, qué teléfono puede llamar? ¿Cómo contactarlos a ustedes? Nosotros en el Instituto de Endocrinología, todos saben, contamos con el Centro de Atención al Diabético, referencia nacional, y hemos dispuesto en horarios laborables de 8 a 4 y media de la tarde que las personas que tengan alguna duda puedan llamar por teléfono durante el día y siempre va a haber una cobertura de especialistas que justamente se dedican a la atención a la diabetes y pueden llamar sin ningún tipo de dificultad. Los teléfonos son en un directo 832-2607 y los teléfonos también de la pizarra, que son el 832-7577, 832-7579, 832-3545, por las extensiones 101, 108 y 118. Cualquier duda que el paciente tenga antes de cambiar una dosis de medicamento o antes de hacer cualquier variación en su conducta, por favor, puede llamarnos. Siempre vamos a estar dispuestos a prestar cualquier tipo de ayuda a las personas que viven con esta condición. ¿Qué mensaje le dejaría a los televidentes? El mejor mensaje que le puedo transmitir a nuestros pacientes y a la comunidad en general es mantenernos aislados. La batalla contra el coronavirus se gana con el aislamiento social. No es momento de estar en la calle, es momento de cuidarnos, cuidar a nuestra familia y cuidar a los que no podemos estar en casa porque nos toca este deber, como sucede con ustedes y con nosotros el personal de la salud, que estamos justamente para ayudar a nuestras comunidades. Muchas gracias por su visita, doctora. El sistema de salud, con las bondades del médico de la familia, que están en las comunidades donde orienta, se realiza el diagnóstico temprano y reciben terapias. A todos los pacientes se les garantiza el tratamiento, como los glucómetros, medicamentos y que la industria farmacéutica nacional pone en función de las personas con esta dolencia. Recuerde cuidar con responsabilidad de su salud, de la de su familia, porque es cuidar la salud de todos. Buenos días.